Hoy, por lo demás, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Aquí en España, cerca del 7% de la población padece alguna de ellas, Lucía. Y por eso, Sandra, es tan importante hablar de ellas. Se estima que en España unos 3 millones de personas padecen alguna enfermedad. ¿Y qué es una enfermedad rara? Pues es aquella que es muy poco frecuente y que solo tiene uno de cada 2.000 ciudadanos. Piden más investigación, de media esperan cuatro años para que les diagnostiquen. Precisamente hoy, varias familias se han manifestado en Jerez para reclamar lo mismo. Estamos luchando por lo mismo, que es más investigación, más inversión y más inclusión. Necesitamos que formar tanto a los médicos como al profesorado en estas patologías.